El viernes 4 de agosto se desarrollará la décima edición del sendero nocturno Playas de Manilva, organizado por la Delegación de Medio Ambiente en colaboración con Marinas del Mediterráneo. La salida será a las 9 y media de la noche desde la Plaza del Cali en el Paseo Marítimo de Sabinillas. Toda aquella persona que quiera participar deberá inscribirse en el citado punto a partir de las 7 de la tarde. El recorrido será de 10 kilómetros y comprenderá desde Sabinillas a la Playa del Negro para volver al punto de partida donde se entregará agua y fruta a todos los participantes. En esta actividad se admiten mascotas. La edil Noelia Muñoz anima a los vecinos y turistas a sumarse a esta caminata bajo la luz de la luna.